Muy buenas a todos, soy HomerRoco y aquí estamos de vuelta en Dragon Ball Breaker Y en el día de hoy volvemos con una partida con Broly Vamos allá Si hago bien la partida, en esta partida subo ya a nivel 15 Vaya, ahí se cae uno, fantástico Subiría ya a nivel 15 y desblocaría la primera skin A ver si puedo hacer que sea así Aunque de momento ya, si se cae uno, ya son menos puntos para mí Vale, ni un civil, ¿eh? Por aquí Vamos a venir corriendo para acá Vale, no ha salido nadie en C, tiene pinta de que esta gente ha salido en A y en E Vale, vamos a ir matando de momento Que aquí sí que han salido unos cuantos Vamos a limpiar esto Nada Vale Había habido yo antes otro por aquí Pero parece que no Ah, oigo a una chica Mira, la llave de C, ya os la encuentro yo, de nada Vale, están aquí atrás O aquí Tío, me están mareando, tío Vale, creo que ya sé dónde está Vale Son gente de nivel un poco bajito Esta gente No sé si se habrán comprado el juego recientemente Oye ¿Dónde está esta tía que estoy escuchando, macho? Oigo sonidos Estás aquí abajo, ¿verdad? Sí Estás a nivel 2 ya, ¿eh? Fuck Vale 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 Oh, vale Pillar una transfera Vegetta got Ok Te pillé Kabo A ver ¿Dónde está ese Vegetta? Han encontrado, ¿eh? Uh Cuidado Que vuelvo Que vuelvo Uy, va Que tienes escudo Pues me da igual Ven aquí Ven aquí Me encanta este ataque, chaval Ven, ven Que voy a subir de nivel bien contigo aquí Oh, 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 oh Catabón Vale Antes de matarlo y subir de nivel Voy a tirar esto Por ejemplo Fallé A ver si hay civiles Y se muere, tío Y no lo puedo ejecutar Qué mierda Bueno, vamos a ver si hay algún civil por aquí ¿Esta es una tirolina? Sí, es una tirolina Pues me acabas de enseñar Dónde estás Esa es Que te pillo Vale A ver si aprovecha para huir Vale, voy a hacer que avance la partida Voy a destruir zona ya directamente Porque esta gente Les está costando, ¿eh? Y puedo matar a uno más Como mucho Vale Míralo Te veo Voy a lanzar esto Que con esto Si le doy a unos cuantos Subo bastante de nivel Mira He visto ahí como he tirado a ese Aquí estás Hola Vale Me voy a ir Para que lo reviva Porque como digo No me interesa que salgan balizas Todavía Tío Esta es la que me estaba mareando antes ¿Dónde estás? En esta cueva Vale Bien, bien Con esto subiremos un poquito más de nivel Vamos a matar a esta Que se calle ya Que lleva toda la partida mareándome Y a ver ¿Dónde ha salido ese kokun? De nivel 3 Vale Se están yendo a revivir Perfecto No les vamos a molestar Pero a vosotros sí Uf Hostia Esto ya lo mato de una Tío Estaban los dos sin escudo Tío Vaya torpes Mira el Goku ¿Dónde está? ¿Quieres pelear? Sí, sí Tuve esa línea recta Uy A ver si salvan a la otra A ver ¿Están yendo a salvar? Está ahí, ¿eh? En el puntito No sé si les va a dar tiempo A salvarla, ¿eh? El Goku debería ir a salvarla Ah, tío Es que la gente se suicida mucho Ahí está Vale Baliza en E y en B Vale Pronto tendré el ataque Méralos Rápido Están invocando No, no os dejo Evidentemente No os pienso dejar A ver ¿Esto llega? Sí ¿Qué haces? Bueno Si se escapa uno Que se escape Pero tú no te vas a escapar Bueno Si me pongo a transformarme Sí No Pues al final Se va a escapar ese Vale Pues se va a escapar el Goku Con la baliza de E A no ser que ahora yo destruya la zona Esta escena No me da tiempo Ahí ha huido Bueno, pues GG Se escapa uno al final Pero bueno Ya os digo La gente Le tiene mucho miedo A Broly Les cuesta ir a revivir Y todo eso Pero bueno Creo que con esto Subimos al nivel 15 A ver si ya puedo Desbloquear La primera skin Porque cuesta mucho Encontrar partida Esta partida Sigue siendo del 1 de noviembre A ver 13 14 Ya Perfecto Nivel 15 Y 16 Sobrado Skin Oh Amarillo A ver como es Vamos a verla Le subimos ya los puntitos Y vemos la Primera skin De Broly De color amarillo Ojo Si hay alguna skin roja Podremos hacer el Broly De Dragon Ball Z Si tiene alguna Que sea de color rojo La faldita Esta que lleva A ver A ver como le queda Esta skin Y así os enseño En que le estoy subiendo Los puntos De momento Los puntos Se los estoy subiendo A como dije En el primer vídeo Que subí A esto A esencia de raza guerrera Para subir más rápido De nivel Y después le subiré Poder abrumador Y después seguramente Carga gigante Yo creo Y a ver esa skin Oh Vale Esta es la Armadura clásica Con los colores clásicos Pues le queda bien Está chula Está chula Pues bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Con la primera skin de Broly Espero que os haya gustado Si ha sido así Dejad un pedazo de me gusta Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Chau Chau